El 94.5% de la población nicaragüense mayor de dos años de edad ya han sido inmunizadas con las vacunas contra el COVID-19, mientras que las personas con el esquema completo no ha avanzado desde el último informe brindado por las autoridades del gobierno, se mantiene en 89% y las dosis adicionales avanzan en un 37.15%. La vacunación que va alcanzando el 94.5% en mayores de dos años y con una dosis y mayores de dos años, mayores de dos años también, con vacunación completa 89% más dosis adicionales en un 37.15%, vacunación contra el COVID-19, protección y el modelo, el modelo de salud de familia y comunidad que nos hace todos los días sentir privilegiados. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, asimismo dijo que han inaugurado puestos de salud en Managua. Tenemos también compañeros de inauguración de puestos de salud en Cristo el Rosario aquí en Managua y luego todos los proyectos de las alcaldías. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Nicaragua realizó entrega de 15 ambulancias para unidades de salud a nivel nacional, valorada en 650.000 dólares. Destacan que el monto de cada ambulancia es de 45.000 dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.